Al menos nueve personas han muerto a consecuencia de las fuertes tormentas que sacuden los estados de Nueva Jersey y Nueva York. Las tormentas forman parte de los remanentes del huracán Ida, que ya ha degradado a tormenta, ha atravesado la parte este del país desde que entró por el estado de Mississippi y Louisiana, donde causó graves inundaciones y al menos seis muertes. Estamos sufriendo un evento meteorológico histórico, anunciaba el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en su cuenta de Twitter. Tanto él como la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hockul, señalaron que en unas pocas horas cayó mucha más lluvia de lo esperado, lo que ha dejado a la región en una pésima situación.